Antes de empezar con este video me gustaría invitarte al nuevo servidor oficial de Discord del canal En el podrás hablar conmigo, además de que te llegarán las notificaciones cuando yo suba un video mucho más rápido de lo que lo hace YouTube También haré anuncios de próximas cosas que vengan al canal, así que no lo olvides, ve abajo y ve al Discord, únete ¡Por favor! Y hola que tal a todos, yo soy Omicron y hoy estamos aquí en un nuevo video, así es, no había subido video por cuestiones de estudio Y también porque estaba esperando esta increíble y grandiosa actualización La cual es por así decirlo el regreso de Shindo Life como lo conocíamos, de Shinobi Life 2, como así se llamaba antes Y pues está bastante espectacular, vienen todos los Bijus, además de un nuevo Keke Genkai que sería el de Madara al completo, el Rinnegan Entonces vamos a ver qué tal, este es un video del creador, o el Games, así que vamos a ver Este sería Shukaku Es que volverlos a ver es bastante épico Es como cuando Obito ataca a la aldea de la hoja Pues por lo que yo veo es que las cadenas se ven épicas pero en sí tienen una razón de ser Y la razón de ser de estas cadenas es que también en parte es por el copyright, ¿no? Entonces, pero está bastante épico, es como cuando Obito ataca a la aldea de la hoja Y controla a Kurama con las cadenas Se van a venir cosas épicas al canal Por ejemplo, la serie que estaba haciendo de atrapando todos los Bijus o las bestias con cola No la continué porque estaba esperando esta actualización Ya que sí, o sea, lo habría podido subir Pero si lo subía entonces no habría podido, o sea, lo tendría que volver a hacer Entonces sería algo bastante lamentable Pero los diseños están potentes Dios, cómo se ve eso Y pues sí, sería el Madara Y las bestias con cola Uf, ese Gyuki se ve potente Es que es igual, es prácticamente lo mismo Solo que con el Kurama, solo que con cadenas Uf, el Kurama está roto Oh, el Kurama con el Sharingan Quién sabe si lo van a colocar como un pergamino Uy, el 10 colas, ¿en serio? Oh, está bastante, pero bastante épico Uf, entonces se vienen cosas buenas para el canal Pues eso sería todo Y uf, así que esperen, esperen video Cuando tenga tiempo Estaré subiendo la continuación a las bestias con cola Así que espérenlo Y pues eso sería todo de mi parte Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós